Se requiere electricista industrial con conocimientos en montaje de tableros, PLC, cableado, solución de problemas de fallas eléctricas, con experiencia de un año en mantenimiento eléctrico de máquinas industriales, disponibilidad para trabajar por turnos mañana, tarde y noche y para desplazarse a Cibaté, preferiblemente que viva al sur de Bogotá. Mayor información en la Oficina de Desarrollo Económico, teléfono 529-8070. Se requiere químico de alimentos, sólidos conocimientos en herramientas de laboratorio, análisis físico-químicos a materia prima, producto terminado, con disponibilidad para trabajar turnos mañana, tarde y noche y para trabajar en Cibaté. Mayor información en la Oficina de Desarrollo Económico, teléfono 529-8070. Se requiere técnico o tecnólogo en alimentos, producción o toma de muestras químicas, conocimientos en herramientas de laboratorio, análisis físico-químicos a materia prima, con disponibilidad para trabajar turnos mañana, tarde y noche y para trabajar en Cibaté. Mayor información, Oficina de Desarrollo Económico, teléfono 529-8070. Mayor de Desarrollo Económico, teléfono 529-8070.